Una nueva era de movilidad llegó a Quito con la habilitación de la primera fase de la Ruta Viva. El flamante esquema de circulación vehicular une el nororiente capitalino en la avenida Simón Bolívar con Lumbicí y el Valle de Cumbayá. Antes de dar la orden para la apertura de la Ruta Viva, el alcalde de Quito, Augusto Barrera, y el presidente de la República, Rafael Correa, constataron personalmente la culminación del tramo vial y visitaron la construcción del puente sobre el río San Pedro. Hace 40 años planificaba esto para el futuro, se proyectaba para las necesidades futuras. Hace 15, 20 años ya era una necesidad urgente y jamás se la atendió. Solo con esta administración y con este gobierno es que empieza a ser una realidad esta ruta que va a cambiar la vida de las familias que habitan en Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, etc. La primera fase del proyecto tiene una longitud de 5.5 kilómetros y una inversión de 70 millones de dólares. Con la obra se reduce considerablemente la congestión vehicular hacia el nuevo aeropuerto de Quito. Hoy tenemos por este eje 67 mil vehículos. La ruta viva es una vía de conexión que nos permite además la conectividad con la Amazonía y con todas las parroquias orientales. La ruta viva beneficia directamente a una población de 200 mil habitantes en la zona de influencia, permitirá la circulación de 60 mil vehículos y facilitará la conectividad con la Amazonía ecuatoriana. Obras de esta dimensión se alcanzan únicamente con decisión política y unidad entre los municipios del país y el gobierno central. Y fíjense los maravillosos resultados de ese trabajo en equipo, de ese trabajo en conjunto, de ese trabajo unidos para servir a Quito, a Pichincha y a la patria entera. Maravillosas carreteras, progreso por doquier. Con un total de 12.9 kilómetros de extensión, la ruta viva empezó a construirse en agosto del 2012 y es un proyecto que conectará al centro urbano de Quito con sus valles. Con cámaras de Bolívar Ayala y Cristóbal Hidalgo, reportó Daniel Ortiz, El Ciudadano TV.